Vení, comprame cositas Mirá, tengo un cuadradito Esto no sé qué es Esto es dos por uno, aunque me queda solo uno Tengo de todo, ¿qué querés? Gran compañía La saca, plata, vení, vení Escuchame, basta Cortá, deja ahora el esto que estás haciendo y vení, comprame No llenamos el agujero, pero lo abriamos Vení, vení, te dale, mirá ¿Qué es esto? No sé, pero lo vendemos, que lo creen Lo regateamos, regateamos la otra vez que vení Traeme un kilo de harina de coso Hace 15 años que no duermo, me vas a decir a mí Cómo funciona el negocio, vení Llévate algo, dale, besito